Exacto. ¿Cómo sabes tú que el magisterio es infalible? Escuchen la pregunta que le va a hacer ese muchacho. Esa pregunta fue mortal, oíste. Exacto. ¿La pregunta que le va a hacer ese muchacho? Confiesa en el magisterio porque es infalible. Exacto. ¿Cómo sabes tú que el magisterio es infalible? Porque Jesús. Porque Jesús enseñó que eso iba... ¿Dónde enseñó Jesús? Yo me he preguntado, ¿no? Y hoy me di a la tarea de investigar, de leer la Biblia, de buscar versículos bíblicos, donde el Señor Jesucristo dijo que la Iglesia Católica Romana iba a ser infalible. Esa es una mentira de Alarcón. Esa es una mentira de Alarcón. Y eso es precisamente lo que venimos denunciando, que la Iglesia Católica Romana, que es lo que necesita mentir para poder argumentar. Necesita hacer lo que es una falacia circular para poder argumentar. Él está diciendo ahí, Jesús prometió... ¿Qué prometió? ¿Que la Iglesia iba a ser infalible? No.